Te queremos dar la bienvenida a nuestro canal de análisis de videojuegos, esto es Ludovisión. Si uno tuviera que hacerse una idea de América Latina a partir de los videojuegos más populares, el resultado sería de terror, una suma de países violentos, exóticos, llenos de pobrezas y malas costumbres, y que esperan con urgencia una intervención militar. Un ejemplo se ve en Call of Duty Block Ops publicado en el 2010. En su primer día recaudó 360 millones de dólares, una cifra jamás antes vista, superando las ganancias de la inauguración de la película Avatar que recaudó 239 millones de dólares en su primera semana, también del álbum de música titulado 25 de Adele, que recaudó 3.38 millones en el 2015, y del último libro de la saga de Harry Potter de Deadly Hallows, que recaudó 8.3 millones de dólares en ventas durante la primera semana. En Call of Duty Block Ops, cuya misión inicial ordena al jugador asesinar a Fidel Castro en suelo cubano durante la invasión de la bahía de Cochinos o la invasión de la playa de Girón en 1961, marca un giro en el consumo de medios que está ofreciendo representaciones de la cultura latinoamericana a una audiencia global más amplia que nunca. Call of Duty Block Ops es una de docenas de estas representaciones que está dando forma de cómo personas de todo el mundo conciben a la región y a sus habitantes. Existen dos casos más extremos en donde los personajes latinos fueron retratados en los videojuegos de formas que parecían estereotipadas por naturaleza. Uno que provocó indignación en la comunidad latina fue el juego de la Nintendo DS Spanish for Everyone, en el que un joven latino toma prestado la Nintendo DS de su amigo de raza blanca y se lo ve partiendo a México con él, a lo que el amigo tiene la tarea de viajar a la frontera para recuperarlo. El sitio web The Sociology of Video Games o la Sociología de los Videojuegos condenó este juego y lo catalogó como un horrible estereotipo de la gente mexicana. Otro juego que causó gran indignación fue Border Officer, que salió en el 2019, en donde el jugador asume el papel de un oficial de inmigración y tiene la tarea de investigar y detectar quién podría ser un inmigrante indocumentado antes de dejarlo entrar a los Estados Unidos. Estos fueron los casos más extremos de representación dañina hacia la comunidad latina. Pero, ¿qué significa tener a América Latina no solo representada visual o textualmente, sino también simulada como países llenos de conflictos armados, gobernado por dictadores para una audiencia de millones? ¿Cuáles son las implicaciones de las representaciones que se están desarrollando y qué tipo de lecciones se está enseñando sobre la cultura de la región? ¡Bienvenidos a Cultura Gamer! Estereotipos de América Latina. Los videojuegos han representado sus historias en América Latina desde las décadas de los 1980 con dos escenarios. El primero, con la intervención militar y enfrentamiento armado como el elemento predominante en sus historias, lo que ha formado un estereotipo negativo hacia los países latinoamericanos. Y el segundo, son historias de exploración y aventura al estilo Indiana Jones, recorriendo y descubriendo secretos en los templos, incas y mayas, creando una visión de paisajes místicos y esotéricos. El único videojuego que ha tenido una representación de inclusión con los latinos es la conocida saga de FIFA. La primera razón es que el fútbol es un deporte muy popular en la cultura latina, y la saga de FIFA incluye a muchos equipos de fútbol de la vida real y sus jugadores estrellas, a lo que muchos jóvenes latinos admiran. Pero el hecho de que FIFA lo haya hecho bien no significa que deba detenerse allí. Sería bueno ver alguna forma de representación latina que no sea en los videojuegos sobre fútbol. Algunas de las compañías de videojuegos AAA lograron incluir personajes hispanos en sus juegos en varios géneros, pero esto no se ha generalizado con otros desarrolladores de videojuegos. En un estudio realizado por la Universidad de California del Sur en el 2009, encontró que de los 150 mejores videojuegos de ese año, en 9 plataformas distintas y todos los niveles de clasificación, menos del 3% de sus personajes de los videojuegos eran irreconociblemente latinos, y casi ninguno tenía un protagonismo en el juego. Sorprendente, ¿no? En otro estudio realizado por la New American Media, encontró que a comparación de otros grupos étnicos, el 32% de la población latina considera los videojuegos como su principal fuente de entretenimiento, y el 54% tienden a comprar videojuegos el mismo día de su lanzamiento. Me pregunto, si con tanto apoyo, fanatismo y lealtad de la comunidad latina hacen los videojuegos, ¿por qué la industria no ha hecho un mejor esfuerzo para incluir personajes más diversos? Muchos estudios AAA tienden a estereotipar a la comunidad latina como comunidades llenas de jornaleros y pandilleros, como lo vimos en Grand Theft Auto V del 2013 de Rockstar Games. Y de Grand Theft Auto San Andreas, y algunos otros. El videojuego Red Dead Redemption, que salió en el 2010, es una pequeña excepción, ya que a principios del siglo XX se llevó a cabo la Revolución Mexicana, y este videojuego representó la vida cultural, social y cómo se llevó a cabo dicha revolución. Aunque sus personajes latinos principales más notables, son vistos como traidores y egoístas. Otro personaje significativo de origen latino en una popular franquicia de estudios de juegos AAA, es Paz Montenegro de Far Cry 3. ¿Puedo decirles la definición de la insalidad? Posiblemente uno de los villanos más importantes en las historias de videojuegos debido en parte a la increíble actuación, voz y movimiento del actor Michael Manto. Hay una buena cantidad de juegos que incluyen personajes importantes de origen latino, pero muchos de estos personajes no son jugables y tienen un rol secundario de la protagonista principal. Algunos de estos personajes incluyen a Dominic Santiago de la serie Gears of War, James de la Vega de la serie Mass Effect, y Salvador de la serie Borderlands. Las mejores formas de representación latina en los videojuegos son aquellos que hacen que los protagonistas sean latinos, sin fijar estereotipos al personaje. Algunos de estos personajes jugables son Rico Rodríguez del juego Just Cause, como King de la serie Taken, y existe la posibilidad de que Sebastián Castellanos de la serie The Evil Within sea de origen latino mediante la observación de su apellido. Si miramos la industria de desarrollo de los videojuegos desde empresas en América Latina, la historia es totalmente diferente. En un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, o el BEAT por sus siglas en inglés, estima que los videojuegos tienen un alcance de 2.3 mil millones de jugadores alrededor del mundo, y 234 millones de ellos se encuentran hoy en día en América Latina. Según este mismo estudio catalogado, Los Videojuegos No Son Un Juego, encontró que la industria de los videojuegos produjo 5 mil millones de dólares de ingresos generados en América Latina en el 2018, llegándola a considerarse la economía naranja, con mayor crecimiento teniendo a países como México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil, como las industrias de más alto consumo y desarrollo de juegos en América Latina. Por otro lado, en América Latina, existe una compañía que está desafiando los estereotipos creando un juego que hable de nuestra cultura amazónica. Me refiero a Tunche, que después de haber estado en desarrollo por casi 5 años, la compañía peruana Leap Game Studios hizo el lanzamiento oficial el pasado 3 de noviembre del 2021 de un videojuego inspirado en los personajes místicos de leyendas de nuestra Amazonía. Lo que me llamó la atención de Tunche es el modo de juego retro estilo 2D, con un estilo artístico muy cartoon y atractivo, ubicado dentro de la selva alrededor de la Amazonía. Con elementos mágicos nacidos del folclor de dicha zona. Anteriormente, se habían desarrollado juegos de aventuras centrados en el exótico de los escenarios latinoamericanos de la conquista española y la exploración en los templos incas o mayas, teniendo juegos como Tomb Raider, explorando los templos del Perú en 1996, Amazon, Guardianes del Edén de 1992, Quest for Quintana Rood en 1984, o también Uncharted 3, que tomó lugar en Cartagena, Colombia. Pero con Tunche, vemos por primera vez que el escenario es la selva amazónica, donde se cuentan las leyendas y mitos de nuestra cultura, algo que no se había visto anteriormente. Luis Wong, cofundador de Lead Game Studios y productor ejecutivo de Tunche, nos cuenta un poco de cómo surgió la idea de este juego. Luis, un placer poder hablar contigo. En Tunche, ¿cómo surgió la idea de hacer un juego basado en leyendas y fábulas de la Amazonía? Pregunto esto porque está llamando la atención por las diferentes creencias y fábulas y criaturas que se hablan a lo largo del juego. En el caso de Tunche, entonces, yo quería hacer un juego de la Amazonía. Me parecía que era un género que no se había abordado mucho. El nombre también lo presenté. Pero al inicio del juego era muy distinto a lo que salió en día. Antes era un juego más de exploración. Estuvimos trabajando en él un tiempo, sentíamos que no funcionaba, así que le dimos este toque más de acción. ¿Cómo ha sido la reacción de la gente al ver un escenario distinto? Me refiero al Amazonas. Algo que nunca se había creado anteriormente. Sí, o sea, no hubo un enfoque, digamos, didáctico. Queríamos hacer simplemente un buen juego y nos pareció que la Amazonía representaba el misterio que era lo que iba bien con el gameplay que queríamos tener. Entonces, por eso elegimos ese enfoque. Y la reacción es, bueno, la gente ya está hablando en Twitter, en videos, en Let's Plays, en todo eso. Y les asombra y les llama la atención que sea un escenario distinto, ¿no? Lo que normalmente está acostumbrado. Y a nosotros nos gusta mucho que estén reconociendo ciertos elementos o cosas muy de la cultura latinoamericana, ¿no? Para poder iniciar el juego, tendremos que elegir alguno de los cinco personajes que tenemos disponibles. Cada uno con sus propias historias y poderes diferentes a medida que vayamos superando los niveles. Así pues, tenemos a Rumi, la hechicera, con características de super velocidad. Pancho, que es un poco lento pero con una gran fuerza. Naira, una niña indígena. Karu, y la invitada especial de Hat Kid. Para poder avanzar de nivel, tienes que derrotar a los diferentes jefes mitológicos de la Amazonía. Algo super cool que no se había visto en ningún otro juego anteriormente. Imagínate poder pelear con el Mapping Wari, que según la leyenda fue un shaman que encontró el secreto de la inmortalidad. O qué tal el delfín rosado conocido como Boutu, que según el folclor del río Amazonas, por las noches este delfín se convierte en un opuesto joven que seduce a las mujeres. También tenemos a Runapuma, que según la leyenda, los jaguares negros en Sudamérica son en realidad poderosos brujos capaces de tomar forma humana. Tenemos a Ukumari, que fue un príncipe inca y general que ayudó a Atahualpa en la guerra civil inca. Y Yakuruna, el ser mitológico de las aguas del Amazonas. La franquicia de God of War, o el dios de la guerra, es el juego que ha podido reunir las diferentes mitologías y creencias griegas en su propio universo, para crear uno de los mejores juegos de los últimos tiempos. Pero, con esto que acabó de lograr Tunche, estaremos en presencia de un juego que pondrá nuestra cultura latinoamericana, llena de fábulas y folclor, ¿a disposición de otras culturas para que aprendan de lo nuestro así como lo hizo el dios de la guerra? Luis, lo que acaba de lograr Tunche se asemeja mucho a lo que hizo God of War, o el dios de la guerra, combinando diferentes leyendas, historias de la mitología griega. ¿Cómo se sienten al saber que han podido emular esto, para poder exponer nuestra cultura latinoamericana? Queríamos hacer un juego divertido, basado un poco en los mitos y leyendas, ¿no? God of War, bueno, es muy distinto. En algún momento nos vamos a hacer algo más de acción en 3D quizás, pero eso es algo que vamos a ver en el futuro con el equipo y eso. Es importante recordar que la década de los 1980 también fue una década crítica en la historia de la intervención política y económica de Estados Unidos en América Latina, y estas transformaciones se abrieron paso a las narrativas centrales de innumerables juegos. En 1982, el presidente Reagan anunció públicamente el comienzo de la guerra contra las drogas, y así como el compromiso de su administración de combatir los movimientos revolucionarios de izquierda en Centroamérica. Esto influenció a que los videojuegos a fines de la década de los 80 y a principios de los 90 comenzaran a introducir ataques aéreos, guerrillas, redagas antidrogas y armas. Para la década de 1990, el videojuego Codename Viper, en donde agentes de las fuerzas especiales buscan descarrilar a un cartel sudamericano. Mientras que en Jungle Strike, que salió en 1993, los jugadores pilotean un helicóptero contra una fortaleza en la jungla defendida por un cartel. El aclamado juego de simulación de vuelo A-10 Cuba, que salió en 1996, también pidió a los jugadores que piloteen aviones estadounidenses para defender el puesto de avanzada neocolonial estadounidense en la bahía de Guantánamo de las guerrillas en Cuba. Para el profesor de estudios latinoamericano Philip Penny Tadson, autor del libro Código Cultural, Videojuegos y Latinoamérica, este tipo de videojuegos son parte de un panorama mediático y un ecosistema de narrativas que también promueven estereotipos. Profesor, los videojuegos que hablan de Latinoamérica están llenos de estos estereotipos usados durante la Guerra Fría. ¿Cuál es su opinión al respecto? Creo que es como una acumulación de estereotipos que sirve para alimentar ese aumento continuo en la popularidad de esas mismas imágenes estereotípicas, que para nada representan la realidad tan diversa de América Latina, que reduce todo a dictaduras y narcos. ¿Qué se puede hacer al respecto para tratar de tener una mejor representación? Creo que sí, por un lado, mayor representación de gente latinoamericana escribiendo los guiones, pero también en todos los niveles de la industria y en todos los aspectos de cualquier estudio, debe haber una mayor representación de gente latinoamericana. Por otro lado, eso no es garantía de una transformación en la visión que uno tiene de los videojuegos, porque todos consumimos los mismos estereotipos, los mismos productos populares, y hay que haber como un deseo y un esfuerzo de parte de los desarrolladores de romper con los estereotipos. Y ahí está el problema, porque son los estereotipos que más se venden, ¿no? El estereotipo es lo que más se vende y entonces es lo más rentable y lo más fácil también. Sin embargo, fue el comienzo de la guerra global contra el terrorismo de George W. Bush, lo que condujo a un nuevo auge de los videojuegos centrados en el cambio de régimen en América Latina. El despliegue de tropas estadounidenses en Irak y Afganistán a principios de la década del 2000 dio nueva vida a las representaciones glorificadas y de alta resolución del imperialismo estadounidense. Estos juegos se centraron en soldados altamente entrenados que podían desplegarse en cualquier parte del mundo para combatir la colección de capos de la droga y dictadores que constituían el nuevo eje del mal. Durante la próxima década, las franquicias de videojuegos se basaron simultáneamente en la guerra fría, la guerra contra las drogas y la nueva guerra contra el terror para enmarcar sus narrativas. Tenemos como ejemplo la serie Jaws Cause, un juego en el que interpretas el papel de Rico Rodríguez, un ex agente de la CIA que explícitamente trata de derrocar dictaduras en el Caribe de habla hispana. Luego está por supuesto Mercenarios 2, que salió en el 2008 de la compañía de Electronic Arts de la secuela de Mercenarios igualmente vergonzosa. En Mercenarios 2, los jugadores libran un golpe sangriento y una campaña de terror contra un presidente venezolano ficticio, en un complot que desató ondas de choque en la vida real en Venezuela. Sin embargo, es la franquicia de Ghost Reckon de Ubisoft lo que ha estado detrás de algunos de los videojuegos más ofensivos y exagerados ambientados en América Latina y la frontera entre Estados Unidos y México. En Tom Clancy Ghost Reckon Iceland Thunder del 2002, aterrizas como un soldado estadounidense en Cuba para defender las elecciones supuestamente libres de izquierdistas cubanos armados y reclutas de la FARC en Colombia. O quizás podríamos recordar Tom Clancy Ghost Reckon Advance Warfighter 2 del 2007, donde te envían a Ciudad Juárez, México y El Paso, Texas, para detener una revolución en el lado mexicano. Por su parte, Ghost Reckon Wildlands en el 2017 es sin duda el juego más inquietante de la lista, por el grado en que presagiaba un golpe de estado real respaldado por Estados Unidos en Bolivia. Lo irónico es que solo dos años después del lanzamiento del juego, Estados Unidos aplaudió abiertamente un golpe de estado de derecha contra el gobierno de Evo Morales. Y para terminar, el pasado 6 de octubre del 2021 se hizo el lanzamiento de Far Cry 6, que toma lugar en la isla ficticia de Yara, donde fuerzas subversivas intenta sacar del poder al dictador de la isla, lo cual se asemeja mucho a lo que pasó con la situación de Cuba durante el régimen de Fidel Castro. En su más reciente artículo, el profesor menciona cómo los videojuegos y otros medios de entretenimiento, como el cine y las series en Netflix, han seguido con estos estereotipos de presentar a los países latinos como países violentos y subdesarrollados. Hemos visto también en otros medios de entretenimiento, y lo mencionó también en su libro, como son el cine, las películas, un ejemplo de Scarface en 1980, o series como Breaking Bad, Jack Ryan y Narcos, continúan con estos estereotipos para los países latinoamericanos. En el caso de juegos como Far Cry 6 o series como Narcos en Netflix, creo que contribuyen a la difusión de estereotipos muy cansados, muy outdated y muy repetidos. La representación latina en los videojuegos es importante para jugadores como yo, que crecieron con juegos donde el protagonista siempre parece tener un tono de piel más claro que muchos de nosotros. Crecemos pensando que esta es la norma y que así son las cosas. Sin embargo, es completamente posible que futuras generaciones de videojugadores que quieran convertirse en grandes diseñadores algún día, cambien esta norma para que muchos niños latinos que crecerán jugando a los videojuegos del mañana, sin darse cuenta de cómo incluso los detalles sutiles al igual que la etnia de su personaje de videojuegos favoritos, los afectará a largo plazo. Para poder entender los inicios de los videojuegos y cómo se sentían estos estereotipos, nos trasladamos al año 2000, donde dos jóvenes conductores del programa Juega Conmigo, estamos hablando de Miguel Gallardo y Héctor Martínez, oriundos de Guayaquil, Ecuador, nos hablan de cómo fueron los principios de los videojuegos en esta parte de Sudamérica. El programa Juega Conmigo fue el único programa de acceso a los videojuegos en aquella época en Ecuador, cuando tener acceso a la internet era un lujo, y gracias a ellos, muchos jóvenes videojugadores tuvieron la oportunidad de entrarse en este mundo virtual de donde se vieron influenciados por el arte, la música y el anime que los videojuegos les brindaba. Miguel, Héctor, es un placer poderlos ver juntos después de su paso por Juega Conmigo hace casi 20 años. Juega Conmigo, ¿cómo influenció que muchos jóvenes se adentraran más al mundo de los videojuegos? ¿Cómo pasó esto? El target de la gente que nos veía era como nosotros, literalmente era gente como nosotros, niños que les gustaban los juegos y amigos, pues no, veía entre amigos y todo, asumo que eso fue lo que a mucha gente le gustó. El canal pensó en eso, hay que también aceptar que en esa época la tele tenía programas que iba gente, pero no tenían un programa de videojuegos que la gente vaya a jugar, eso no existía. Me dio curiosidad de saber cuál era su opinión de ver cómo las grandes empresas de videojuegos AAA han creado muy buenos juegos a costa de estereotipos muy usados y gastados en Latinoamérica. Y nada, que somos gente, digamos, hasta ignorantes, así, por lo menos mucha gente de afuera que a veces uno se topó afuera o se topó acá y dicen, me sorprendió que ustedes han sido tan avanzados. ¿Cómo que tan avanzados? Me ha pasado, yo he estado en Estados Unidos un par de veces y, bueno, he tratado con unas personas y dicen, de Ecuador, ah, y hablan inglés allá, o sea, si estudian, como que, ¿qué te pasa? Esa es la idea que tiene mucha gente de países de Latinoamérica. ¿Por qué? Y va a seguir siendo así porque así nos siguen, nos siguen, nos sigue vendiendo así, pues en cosas como los videojuegos o las noticias que pasan mayoritariamente en otros países, son las cosas malas. Ubicados en el alto Manhattan de la ciudad de Nueva York, pueden visitar una tienda que es una combinación de museo por una gran variedad de videojuegos retro, una tienda de muñecos por la gran cantidad de figuras de acción disponibles y tienda de videojuegos por la gran accesibilidad de videojuegos de estreno. Estoy hablando de la tienda Astro Games, la cual está abierta al público desde 1990. Por cuestiones de respeto y discreción, con el dueño de la tienda, Mr. Kim, nos pidió que no mostráramos su cara durante la entrevista. Mi opinión personal, mi opinión, sí, creo que los videojuegos deberían hacer algo que no se relaciona con la realidad, especialmente cuando se presenta una cultura como un maldito entidades, o algo que no es realmente real, solo lo hacen malo, solo para hacerlo emocionante. Pero, como todos saben, eso es lo que se vende en estos días, las grandes empresas como Activision, Electronic Arts, exageran o cambian la historia. Mr. Kim me confesó que muchos de estos videojuegos solo representan un escape de la realidad, y no deberíamos tomarnos en serio lo que pasa dentro de ellos. Pero, también me confesó que es importante que estos videojuegos como Far Cry y Call of Duty deberían ser juegos aptos solo para el público con un pensamiento crítico, ya que en muchas ocasiones, la línea de realidad con la fantasía pueden entrelazarse. El manager en ventas de Astro Games, Julio Chávez, no tuvo ningún problema a la hora de salir en cámara explicando que algunos videojuegos están llenos de estereotipos, sin duda alguna, pero tenemos que concentrarnos en cómo los videojuegos forjan amistades, alimentan el interés por las artes y la música, y como a muchos, les llega a cambiar la vida para bien. El videojuegos es un videojuegos para entretener a la gente, y a veces para que se pueda detengan el estrés de lo que hay en la vida de la vida. Y no creo que eso tiene nada que ver, los videojuegos tienen nada que ver con la política. Y, para ser honest, es un videojuegos es algo que yo jugaba mucho cuando yo era joven, así que hay algo que hacer cuando no tenía amigos, o que pasaba mi tiempo. Eso es lo que los videojuegos es no es algo que... Así que tenemos que implementar políticas, y es algo que trae la pena y me trae mucha pena a mi durante mi tiempo. ¡Machete, más vagos! ¡Están llegando a las paredes! Si bien la industria de los videojuegos se caracteriza por sus estereotipos, Latinoamérica cuenta ahora mismo con más de 50 desarrolladores de videojuegos listos para cambiar esa visión. Contamos con un futuro alentador para poder traer más diversidad y terminar con los estereotipos que no hablan de nuestra historia y nuestra cultura de manera adecuada. Con un mejor financiamiento por parte de agencias de gobierno, se pondría en evidencia el potencial en uno de los sectores de la economía naranja en América Latina. Un buen ejemplo reciente de estos juegos hechos por desarrolladores latinos son como Chris Tell, un colorido tributo a los RPG cuyo desarrollador colombiano se inspiró tanto en las historias de los juegos por turnos como en los lugares emblemáticos y el folklore de Colombia. También está el Chavo Cart, un juego de carreras basado en los personajes del aclamado El Chavo del Ocho, y la subsecuente serie animada El Chavo Animado. Para aquellos interesados en un juego más regional, también tenemos a Mulaca, un juego diseñado por el estudio de juegos Lienzo, con sede en Chihuahua México, que consultó con las comunidades indígenas Raramuri para crear un juego que explore el pasado y el folklore indígena del norte de México. Y finalmente Papo y Yo, cargado de emociones, ofrece una poderosa narrativa del abuso infantil, basado en gran parte en la propia infancia del desarrollador del juego. No hay que sorprenderse si de aquí en 20 años o inclusive en menos, nuestros desarrolladores estarían compitiendo con empresas de renombre como Nintendo, Capcom o Ubisoft, solo por mencionar algunos. El futuro de Latinoamérica en el ámbito de desarrollo de videojuegos es prometedor. ¿Y ustedes? ¿Comparten mi misma opinión? ¿Snaque, estás bien? ¿Snaque? ¡Snaaaaaaaake!